¡Hola, holas, holas! Bienvenidos a su sección de juegos en nuestro canal de X10. Aquí abajo les dejo los links para jugar Combat Defense, que es el juego del que nos toca hablar. Pues bien, este juego comienza así, con esta pantalla. Aquí le hacemos clic en Normal Mode y comenzará. Se trata de que estás en tu territorio y mucha gente, muchos enemigos quieren invadirte. Tu misión es defenderte y acabar con todos ellos. Mientras más enemigos mates, obtendrás más dinero y podrás ir comprando mejores armas y más tipos de municiones y demás. Aquí, como pueden ver, están todas las opciones. Esta es la ciencia básica del juego. Armas, acabar con el enemigo, disparar mucho. Aquí abajo les dejo los links para jugar el juego en X10. No se olviden darle like y compartir este video si les gustó. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias! 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 Gracias.